... Esta mañana venimos a la Municipalidad donde se va a desarrollar un taller de promoción de fiestas populares. Está presente Tomás Meyer, que es Secretario de Promoción Turística de la Provincia de Buenos Aires. Con él y con el Intendente Municipal vamos a conversar y compartir un rato de esta importante reunión donde hay representantes turísticos de turismo de muchos municipios cercanos a San Andrés de Giles. Bueno, estamos en el Salón Auditorio con el Intendente Municipal, Carlos Puglili, a punto de comenzar una importante charla a nivel regional. Intendente, buenos días. Sí, muy buenos días. Sí, la verdad que contentos de ser sede de este encuentro regional, digamos, tener la presencia de Tomás Meyer, director de promoción turística, digamos que, bueno, también iba a venir el licenciado Croto, no ha podido estar, pero en representación está muy bien representado acá por Tomás. Así que, bueno, contentos de poder tener esta jornada aquí para encontrarnos, para ver experiencias, para capacitarnos, a ver de qué manera podemos ir mejorando en esto del turismo, ¿no? La importancia del turismo en las ciudades del interior de Bonaerense, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que están haciendo ustedes desde la provincia? Bueno, para nosotros principalmente es un eje fundamental en lo que refiere a su Secretaría de Turismo. Particularmente hoy venimos a presentar dos de los programas, el de pueblos turísticos y el de fiestas populares. Sabemos que Giles tiene mucha historia en lo que es fiestas populares, también sabemos del sentido de pertenencia que tienen sus habitantes, entonces, bueno, es contar un poquito qué estamos haciendo de la subsecretaría, hablar principalmente de lo que es el turismo rural, que sabemos que es uno de los fuertes de esta región, de esta localidad. Y, bueno, contarles y hacer esto no tanto como si fuese una charla magistral, sino un taller de intercambio de opiniones, donde lo importante es contar la experiencia, pero también escuchar qué se ve del otro lado. Hay gente de Campana, Varadero, Mercedes, bueno, ha venido a toda la región, así que, bueno, creo que va a ser una jornada muy rica. Béyer, además de contarte las experiencias, por supuesto, de cada uno, ¿hay herramientas nuevas que hoy van a traer, digo, más allá de la experiencia, oportunidades nuevas para aquellos que son emprendedores? Siempre, siempre nosotros, la subsecretaría, particularmente desde esta nueva gestión, está dentro del Ministerio de Producción. Bueno, entonces, ¿qué significa eso? Que estamos viendo el turismo como una herramienta de producción y justamente venimos a contar nuestra experiencia de cómo estamos trabajando con los emprendedores, con las cooperativas, bueno, cómo tratamos de transmitir ese empuje, porque el turismo es 100% pymes. Decimos 99.9, pero es el 100% de pymes y, bueno, queremos venir a contar cómo estamos en microcréditos, cómo estamos trabajando con el CFI. Bueno, tenemos muchas herramientas. Además, obviamente, después, bueno, hay que trabajar en conjunto. Esto no es cuestión de azar. Es un trabajo que se tiene que hacer a corto y mediano plazo y se van a ver los frutos en la medida que podamos trabajar en conjunto. Está el tema de las fiestas populares, ¿no?, que también impulsa mucho. Dentro de poquito tenemos una de nosotros, la de Galleta de Campo. ¿Qué importancia harían ustedes también este tipo de cosas para el turismo? Bueno, la de Galleta de Campo, particularmente, la venimos observando porque es uno de los pocos eventos que tiene la Provincia de Buenos Aires que se trabaja en conjunto entre varias localidades. Sabemos que es un esfuerzo doble porque, bueno, cada uno tiene su forma de trabajar y su impronta. Pero, bueno, venimos a contar también cómo está trabajando la región en otras fiestas. También en poquito tiempo en Mercedes tenemos la fiesta del Salame. También hace poquito tuvo la de la Galleta esta edición. Queremos ver cómo está la fiesta de los patios, que también siempre está dando vueltas. Cómo podemos rescatar la del Chancha con Pelo, que siempre es una cuenta pendiente que tenemos. Bueno, es un poco contar eso. La Provincia tiene más de 3.000 eventos. Algunos son más grandes, otros más chicos. Pero lo que sí entendemos es que cada municipio tiene que tener sus fiestas características. Mencionó la fiesta del Chancha Asado con Pelo, que va a ser tema del cierre de la jornada prácticamente. ¿Hay posibilidad concreta de que la provincia aporte, colabore con el municipio para que se recupere la fiesta? Mirá, sí, es por posibilidades y siempre están. Obviamente, él nombró hace un ratito a Croto. Croto siempre dice, no hay que prometer nada que no se pueda cumplir. Yo soy de la misma teoría. Ahora, es un tema que vamos a poner arriba de la mesa. No le vamos a esquivar. Sabemos que es una de las más antiguas que tiene la provincia y con más tradición. Ojalá estén las voluntades. La provincia la tiene, creo que el internet también. Así que, bueno, hay que trabajarla de la manera más seria posible porque las fiestas son de los vecinos. No son ni de una persona, ni de un intendente, ni de ningún funcionario de la provincia. ¿Es un objetivo concreto, Carlos, en recuperar la fiesta del Chancha Asado con Pelo para nuestra localidad? Sí, sin duda. Sin duda, digamos, por esto que se decía hace un ratito, creo que la fiesta del Chancho conjuga un montón de cosas que para nuestro distrito son importantes. Más allá de lo cultural, de lo artístico, fundamentalmente el cerdo como un elemento donde, bueno, somos un productor muy importante de cerdos en la provincia de Buenos Aires y en el país. Realmente es una fiesta que conjuga todo eso y como bien se decía Tomás hace un ratito, depende de una cuestión productiva. Y me parece que rescatarla es, y estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para con ayuda. Y recuerdo cuando fuimos a hablar un día con Tomás por el tema de otras fiestas que íbamos a hacer, hablamos de este tema, digamos. Y en eso estamos trabajando, ojalá que podamos volver a tener esta fiesta para San Andrés de Giles. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días, ya nos saludé. Vamos a dar inicio a esta jornada que nos baja desde la dirección de producción, perdón, de la Ministeria de Producción, de la Secretaría de Turismo, un tema importante para todas las localidades y pueblos, son las fiestas populares. Así que la idea, bueno, es trabajar nosotros, aprovechar nuestra llegada para trabajar internamente con todos nuestros pueblos y parajes, que son varios, más la parte urbana también, y invitar a todas las localidades que se han acercado. Así que, nada, como venimos al pasado, vamos a hacer rapidito. Bueno, esto fue declarado de interés municipal, el guiano de la manera del decreto, y bueno, luego el intendente Tomás, a sus palabras, les preguntamos con Ignacio, ya con la jornada completa. La verdad que darle la bienvenida a todos ustedes, por estar, por venir desde tantos lugares. A Tomás Meyer, la verdad que agradecerle que esté aquí presente. Tuvimos un saludo ayer y disculpas del licenciado Proto, que no puede estar presente, pero está muy bien representado. Además, Ignacio, que va a ser un poco el que va a llevar adelante la jornada del día de hoy. Bueno, realmente creo que esto es importante. Creo que, bueno, somos un pueblo que trabaja hace bastante tiempo por el turismo rural, que trabaja con los pueblos, que trabaja con nuestras localidades, para tratar de fomentar nuestras tradiciones, para que no se pierdan un montón de situaciones que se vienen manifestando durante años. Nosotros desde el Estado, la idea es dar herramientas, ir acompañando, pero fundamentalmente crear y generar en nuestros vecinos, sobre todo en aquellos pueblos donde se viene trabajando, la expectativa de poder seguir sumando a todo lo que vienen haciendo, que realmente es muy, pero muy importante. Obviamente, encarar esto con lo productivo, porque sin duda que la fábrica Sin Humo, que es el turismo, creo que es importante. Nosotros apuntamos, obviamente, a un turismo rural. Estamos a 100 kilómetros exactos de la capital federal y, bueno, tenemos en general los fines de semana ávidos turistas que quieren venir a conocer nuestro partido, que es muy amplio, donde tenemos dos pueblos que han sido declarados turísticos, como Villa Ruiz y Escuena, pero, por supuesto, que está nuestra ciudad cabecera y todo nuestro partido a disposición para poder trabajar en este tema. Así que, bueno, nuevamente decirles que espero que esta jornada, no tengo dudas, va a ser muy interesante, muy importante para todos nosotros. Así que, a tomar las herramientas que hoy se van a brindar para poder seguir trabajando en la posibilidad de promover y promocionar nuestras fiestas populares que necesitamos que nunca se pierdan. Así que, muchísimas gracias y que tengan buena jornada. Buen día para todos. Creo que la mayoría se ha recicruzado en algún momento. Gracias por venir. No quiero reiterar las palabras del Intendente. Lo voy a hacer corto, así ya empezamos a trabajar. Pero, bueno, saben la importancia que le damos de la subsecretaría a todo lo que tiene que ver con las fiestas populares y los vuelos turísticos. La idea de esto, como dijo él, un poco también, y para que quede claro, no son bajada de línea ni mucho menos, es contar cómo lo vemos nosotros en la subsecretaría y escucharlos a ustedes principalmente. Somos un equipo que escucha más de lo que habla. Así que, bueno, la idea de hoy es aprovechar. Hay muchos responsables de turismo que tienen fiestas muy interesantes en la región. Es el momento para contar un poco cómo están cada uno. También saber que, bueno, como dijo Carlos hace un rato, somos parte de un ministerio de producción. Necesitamos que las fiestas avancen, que mejoren, que vengan cada vez más gente a nuestros eventos. Y principalmente recuperar, no solo al porteño, que ya de alguna manera sale, como decía el Miel, a buscar este tipo de ventas, sino también al bonaerense. Que sepa que sus vecinos hacen eventos de calidad y no se vayan a veces a la Ciudad de Buenos Aires, sino que se queden a su provincia a disfrutar de todo lo que tenemos. Cada uno tiene sus particularidades, así que, bueno, la idea de presentar cambios es tratar de no copiar, sino ver dónde se compite y dónde se complementa con el resto de los eventos. Obviamente, el que me conoce, sabe que desde Croto para abajo estamos siempre con las puertas abiertas para recibirlos en La Plata. Tratamos de venir al territorio todo lo que podemos. Nacho es un ejemplo de eso, está todo el tiempo recorriendo los dos pueblos turísticos. Es uno de los... Si no me equivoco, una o dos localidades, una o dos municipios nada más tienen dos pueblos turísticos. Solo este. Bueno, por eso. O sea que estamos en un lugar emblema de lo que se trata de pueblos turísticos. Así que, bueno, a aprovechar ese intercambio y siempre a disposición. Gracias a todos por venir. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Inés Armey, soy directora de Estatural de la Provincia. Gracias, Carlos. Gracias, José. Gracias, Tomás. Bueno, ya casi que estamos para arrancar, prácticamente, porque es una jornada extensa. Sí, no sé si todos tienen sus programas. Pero yo, básicamente, y que no tengan sus programas, que nos avisen. Allá está Romina, que se lo va a estar acercando. Obviamente, aprovecho para agradecer al municipio de Sandra de Giles por abrir su casa, por darnos esta oportunidad, digamos, de, como les decía Tomás también, de contarles un poquito a nuestro criterio cómo se debería organizar una fiesta popular, pero siempre escuchándolos a ustedes. De hecho, hoy en la mañana vamos a tener un módulo teórico por así decirlo, en donde vamos a trabajar con algunos conceptos importantes de cómo organizar una fiesta, desde lo que es la parte de la identidad de la fiesta, de lo que es la parte de la administración de la fiesta, seguridad y higiene, accesibilidad. Y después va a haber un refrigerio y después vamos a hacer casos prácticos, ¿sí? donde, por un lado, se van a presentar algunas fiestas en concreto, ¿sí? Que tienen que ver con las fiestas, digamos, de las localidades de Sandra de Giles, chancho asado con pelo, o sea, va a ser una pequeña referencia. La gente de las Malvinas y después cada una de las fiestas va a poder hacer algún comentario en función de lo que he escuchado y si tiene alguna duda, alguna problemática, la vamos a estar tratando para la segunda parte, digamos, de la jornada.